¡Muy bien! Y nosotros estamos aquí en Saboreando la Mañana con este segmento que tanto, tanto nos gusta ver a estos pequeños que definitivamente nos inyectan esta energía positiva. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte acá en Maternidad a Punto, este segmento que es maravilloso y que estamos totalmente seguros que a todas las mamitas en casa les fascina. Cuéntanos un poquito, mi querido Jonathan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los reflejos primitivos y su relación con el desarrollo normal en el niño. Muy bien, entonces iniciamos de este tema. Cuéntanos de estos reflejos primitivos, ¿a qué nos referimos? Bueno, estos reflejos primitivos son la base fundamental del desarrollo neurológico del bebé. Depende de estos reflejos cómo vayan evolucionando, tenemos que ir viendo si va a tener a futuro problemas en el desarrollo, hablamos de parálisis cerebral o no. Estos reflejos van a persistir hasta los seis meses o hasta el año como máximo. Si están más de ese tiempo ya hablamos de un problema neurológico o si están ausentes también hablamos de un problema neurológico. Jonathan, ¿nosotros podemos hacer este trabajo en casa o es importante que se lo haga junto con especialistas? Porque claro, nosotros podemos medio ver en internet y googlear lo que más o menos hacemos pero no tenemos el conocimiento apropiado para saber si puede tener algún problema. Exactamente. Es muy importante más que todo que en la casa los papás no le encierren a veces a los bebitos como en una burbujita porque a veces sobreprotegerlos demasiado no es tan bueno porque no permite que estos reflejos empiecen a madurar y exista una buena maduración del sistema nervioso central. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora el día de hoy, podemos enfocar a la más pequeñita por allá, es un reflejo de prensión plantar donde se le va a estimular en la parte del pulgar, vamos a hacer un pequeño roce y lo que se va a producir es un cierre del piecito ahí. Entonces tenemos diferentes reflejos, a veces los papitos se asustan. Vamos a hacer ahora un reflejo de moro, el reflejo de moro, no sé si a ustedes les ha pasado en la casa con los más pequeñitos, como que se asustan, reaccionan de mala manera. Sí, nos asustan, tengo que decir que también. A la pequeñita, cuando hacemos ese reflejo es totalmente normal, ellos empiezan a relacionarse con el medio en el que les rodea, entonces son reflejos que les permiten la supervivencia en los primeros meses de vida. Ok. Entonces lo que nosotros podemos hacer es ir evolucionando poco a poco, estimularle la parte vestibular con movimientos más fuertecitos, la parte auditiva, eso podemos realizar en la casa y la parte táctil con las texturas que podemos empezar a trabajar. Muy bien, este trabajo se tiene que realizar ¿cuántas veces a la semana? Lo recomendable es que lo realicen todos los días si pueden en la casita y nuestro centro dos veces a la semana que es lo más recomendable. Muy bien, Jonathan, muchísimas gracias. En este momento nos van a tomar una fotografía, por favor, una foto porque el día de hoy se va a sortear un paquete de cuatro sesiones. Un paquete de cuatro sesiones, no solamente una sesión, sino un paquete de cuatro sesiones. Vamos para la fotito. Muy bien, bajo esta fotografía empiece a comentar desde ya si se quiere llevar un mes completo, cuatro, uno por semana, ya lo saben. Muchísimas gracias, Jonathan, por estar ahí.